con Real Ávila. Cuánta tristeza en el país, cuánto dolor, cuánta impotencia. Esas son sólo algunas expresiones que le causa al pueblo de México la corrupción y la impunidad. ¿Y cuánta demagogia? Nadie podrá decirle al pueblo de México lo que él vivió en carne propia este pasado 4 de junio. Hubo el ciudadano que con esperanza, que con ilusión, atendió a los actores políticos, a los dirigentes de partido, pero fueron a estos mismos ciudadanos a quienes se corrompió con dinero, con programas sociales. Fueron a estos mismos ciudadanos a quienes se sometió con los programas sociales. Y fueron a estos mismos ciudadanos a quienes con miedo se le inhibió. No, ya ni qué decir de la participación de los secretarios de Estado, de los gobernadores, de los actores. Es evidente y obvio, no lo nieguen. El pueblo de México ya se dio cuenta. Vivimos en una democracia simulada. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué no atenderlo? ¿Por qué si en verdad le debemos apostar a las instituciones, no lo hacemos? ¿Por qué no les dotamos de autonomía, de imparcialidad, de autoridad? ¿Por qué las usan? ¿Por qué usaron al IEM? Dice el New York Times. Dice el país. Las elecciones más sucias que he visto, dijeron los observadores internacionales. Hoy, no podemos negar que la sociedad está cuestionando estas elecciones. Ya lo hablaron los compañeros. Todos reconocemos y reconocen lo que sucedió en Veracruz, lo que sucedió en Coahuila, lo que sucedió en Ayarit, lo que sucedió en el Estado de México. Pero hablamos según nos fue en la fiesta. Y eso no ayuda en esta crisis que vive la democracia en nuestro país. Ojalá y en verdad sirva la narrativa de esta elección 2004 para que se pueda atender al pueblo de México. Hay la necesidad real de un cambio verdadero, profundo. Y no se está haciendo ni se está atendiendo esta demanda social. Ojalá que no tengamos que lamentar con la confrontación y la polarización que se está haciendo de nuestro pueblo. ¿Para qué votar? Dice el ciudadano ¿Para qué? Escuchaba la narración en un programa de enario de una señora que con orgullo siempre inculcó a sus hijos ese derecho y esa obligación de ir a votar. Y como hoy se avergonzaba de haberle formado de esa manera a sus hijos. Más del 82% decía en el Estado de México la población abierta quiere un cambio de conducción. El mismo porcentaje seguramente en el país lo está demandando. Y hoy ya no le hagamos más daño a este país y a esta sociedad. Aquí se aprobaron las reformas estructurales y aquí se han aprobado muchas muchas de las leyes que le están causando problemas a nuestro país. Entonces no nieguen lo que pasó el 4 de junio porque todo el mundo y todo el país lo vivió. Y en el Estado de México no hay ninguna duda. Delfina ganó la elección y Morena se convirtió en el partido con más votos legítimamente en nuestra República. Es cuanto, señor presidente.